Hola que tal, Cero de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez les traigo dos decks para poder farmear a Inglorious Bastion Bastion sin gloria en nivel 40, recuerden nivel 40 pero bueno, vamos a empezar con el primer deck el primer deck es con los Ohamas para este deck vamos a necesitar la habilidad de reiniciar ya que si o si queremos empezar con uno de las fusiones de los Ohamas eso principalmente es porque Bastion tiene un monstruo que si te hace daño de batalla te puede quitar una carta del deck y tirártela directamente al cementerio entonces te puede quitar una carta potencialmente útil para tu combo final entonces queremos que si o si haya un monstruo en el turno 1 y bueno, antes de empezar a explicar el deck voy a decir cuáles son las cartas potencialmente que van a causar problemas a todos los decks y bueno, son dos monstruos nada más un monstruo cuando es convocado de forma normal y bueno, necesita dos sacrificios cuando es convocado de modo normal puede descartar tantas cartas quiera y dependiendo del número de cartas que descarte puede regresar cartas que están en el campo a la mano entonces ese te puede regresar todos tus monstruos de fusión por ejemplo a la mano o los monstruos de lo que sea a la mano y listo y la otra carta es un monstruo y cuando es convocado regresa todos los monstruos al deck incluyendo los del mismo pero bueno, lo bueno de ese monstruo es que nada más puede ser convocado cuando hay dos monstruos en el campo entonces es muy probable que se llene su campo antes de que pueda convocar a ese monstruo así que no hay tanto problema por ese pero el otro sí entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? querer convocar un Ohama uno de los Ohamas que tienen 0 de ataque 2500 de defensa o 3000 de defensa y ya con esto también puedo quitarle zonas de campo obviamente es más fácil este por el hecho que nada necesitamos dos Ohamas cualquiera de los dos Ohamas y listo y bueno, en este caso estoy usando 10 Ohamas como verán aquí tengo dos copias de cada Ohama son 6 más el Ohama azul son 9 y esta carta va a contar como otro Ohama como el décimo Ohama ya que puede acelerar el deck y puedes convocar especialmente obviamente nada más úsalo si realmente necesitas el otro Ohama o sea, nada más sale en la mano inicial y bueno, aparte de eso también necesitamos 5 polinizaciones aquí yo tengo 3 polis y 2 formas de sacarlo el Rey del Pantano nada más es para sacar la polinización puedes usar cualquier otra carta que pueda sacar polinización como Sabio de Fusión Puerta de Fusión cualquier carta que se use como si fuera Fusión y listo o que te saque polinización y listo y bueno, para el combo final nada más vamos a usar el País de los Ohamas recuerden que casi todas las cartas estas te las dan Chas tanto esta como esta como cualquier carta de los Ohamas casi todas te las dan Chas y bueno, el País de los Ohamas simplemente es para invertir el ataque y la defensa de nuestros Ohamas nuestras Fusiones Ohamas y una vez que ya tienen más ataque que defensa pues ya podemos convocar a Vasallo poner el pasaje secreto para que ataque directamente y los dos ataques unidos Bastion no tiene nada para detener tu ataque así que básicamente en el último turno ya es GG es seguro que pueda ser el ataque final y bueno entonces básicamente lo único que hay que preocuparse de Bastion son los primeros turnos con que no saque al principio los monstruos poderosos los monstruos que te regresa al deck o los monstruos que te puede regresar a la mano ya con eso ya lo hiciste ya estás del otro lado entonces con Bastion este Bastion básicamente es ganas o pierdes en los primeros turnos vamos a ver que nos sale al principio rum ok no nos sale una poli debido a eso creo que voy a tener que reiniciar ya que tengo dos cartas como final vamos a tener que reiniciar vamos a ver si nos salen las poli uff me salió la poli perfecto entonces uso poli saco uno de estos uso los monstruos que tengo y listo um caballero o jama en modo defensa desde turno 1 y ya con esto también puedo quitarle zonas de campo listo ya con esto en turno 1 básicamente garanticé que él no pueda convocar ni al monstruo de sacrificio ya que necesita dos monstruos de sacrificio ni tampoco al otro monstruo ya que necesita tener dos monstruos en el campo y aparte otro espacio para poder convocar al tercero así que prácticamente ya me quité las dos las dos cosas que me preocupaban listo ya aquí es esperar último turno parece que este deck es el mejor de los dos y bueno vamos a ver ya literalmente nada más es esperar último turno una vez que sacas esto lo único malo es la aceleración que tiene bastión eso es lo único malo se fijan ahorita yo estoy esperando a que me salga el hojama azul pero no me está saliendo entonces pues ya que tengo esto así yo creo que ahora sí voy a activar la habitación a ver si logro sacar otros hojamas esperemos que sí ahí está uno ahí está otro perfecto justamente saqué dos porque si no entonces no hubiera podido como cada los dos no hubiera podido hacer una fusión pum 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 y ya podemos hacer la polimeración otra vez y sacar a otro de estos y listo así eso como dije simplemente lo hice para acelerar estamos acelerando tratar de que no se nos acabe el deck y bueno también fue porque vi que saqué muchas cartas de magia y dije no pues sabes que ya que así nada más tengo puros hojamas así que vamos a darle de una vez a los hojamas vamos a ver si sacamos hojamas espero sacar hojamas azul rápidamente antes de que saque más hojamas ok eso también no ya no me sirve ya no tengo polis desgraciadamente no saqué todas mis cartas antes pero ni modo ah otro rey del pantano genial eh vamos a tirar al rey del pantano saqué absolutamente nada ahí está hojamas azul esperaba que saliera antes vamos a poner modo defensa que nos lo destruya obviamente no nos va a atacar pum activamos el efecto si please y bueno hubiera sacado pues otras cosas pero ni modo tendría que darme con tres cartas bueno con dos cartas al final lo único malo es que no tengo los dos pasajes digo los dos ataques unidos entonces así lo voy a tener que hacer eso es lo único malo de este deck o sea este deck es el que prácticamente garantiza la victoria lo único malo es que no te garantiza el que tú te acabes el deck antes que bastión especialmente si no te salen las cartas y bueno primero vamos a hacer esto país de los hojamas boom ponemos en modo ataque tiene que estar en modo ataque los dos así ponemos a este y usamos nuestra ataque unido nuestro único ataque unido lástima que las dos cartas que me hacen falta son ataque unido y el pasaje secreto pero bueno ni modo voy a tener que hacerlo así 5500 5500 ataques ni siquiera voy a hacer más de 5000 esto es lo único malo wow dos cartas dos cartas pues ni modo así son las cosas por eso es que también en algunas ocasiones voy a preferir el segundo deck que ahorita les voy a mostrar vamos a ver tuve muy pocos puntos por eso mismo porque no le hice casi nada de daño eso es lo único malo de este bastión y bueno ahora les voy a mostrar el segundo deck el segundo deck es con claudianos este deck si aceleras muy bien el único problema es que vas a seguir teniendo los dos problemas que mencioné antes los dos monstruos pero debido a que tienes este robar sentido nivel bajo si aunque te regrese tus monstruos de todas maneras te va a hacer suficiente daño como para que puedas robar otra vez un monstruo y no nada más eso sino que también estás acelerando entonces si de por x o y te regresa tus cartas a la mano entonces van a tener posibilidad de poder volver a convocar monstruos después y bueno que es lo que usamos necesitamos usar tres claudianos estos salen en la caja de primal boards algunos y otros salen en la caja de gaia genesis la maestra es tres claudianos los tres que tu tengas tres claudianos de nivel 4 y listo ya con eso el que si van a necesitar si o si y no hay sustitución es el nimus man y esta si sale en primal boards al igual que las cartas de chido claudiano esta es para poderle meter contadores al claudiano y bueno también estamos poniendo seis cartas para impedir el daño estoy metiendo el santuario en el cielo que es del pvp que es de tickets del pvp y también barrera espiritual que esa te la da bastion en el portal pero la verdad es que lo que más prefieres es esta carta incluso tenía pensado meter un monstruo que puede sacar esta carta vamos a poner santuario santuario este monstruo puede sacar el santuario en el cielo entonces lo iba a poner en lugar de las tres barreras espirituales para sacar si o si el santuario en el cielo pero el problema es que es un monstruo de nivel 4 entonces robar sentido bajo podría hacer que sacaras esta carta y no quieres hacerlo y también había pensado poner robar sentido agua el problema es que tienes a este otro monstruo y este monstruo tampoco te sirve entonces para asegurar más las cosas preferí ponerlo así de una manera si tú sacas esta carta y esta carta mejor pon esta carta y no pongas esta ¿por qué? porque esta es una carta continua y lo que quieres hacer es robar cartas y además tener esta carta siempre en el campo mínimo una entonces es por eso mismo que no recomiendo tanto poner esta carta en el campo si ya tienes esta pero obviamente si no tienes ninguna otra pues pon esta para que no te hagan daño a tus puntos de vida ya que tengas a tu claudiano en el campo y pues listo lo demás son puras cartas de robo para precisamente acabarte tu deck antes de que lo haga bastion y en el turno final vas a sacrificar a uno cualquiera de los claudianos solamente a uno para convocar a tu nimbusman y ya tener suficiente ataque debido a todos los contadores que habrás puesto durante todo el duelo y bueno en este caso los dejaré con una repetición que hice en vivo con este mismito deck ¡Suscríbete! 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 y bueno esos son los dos decks de farmeos espero que les haya gustado espero que les sirva por mi parte eso sería todo muchas gracias por ver este video recuerden darle like si les gustó y no olviden suscribirse al canal también compartan el video porque si a ustedes les sirvió puede que a algunos amigos también les sirva nos vemos en la próxima ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!